Postrado delante del hombre más lindo, el más hermoso, de Jesús Yo quisiera que agarres, tomes la mano al que está a tu lado Y le digas Jesús, necesitamos más pasión por Ti Necesitamos más amor por Ti, despierta a tu novia en mi corazón Despierta a tu novia en mi ciudad, despierta a tu novia en las naciones de la tierra El Espíritu y la novia, dicen ven Jesús, dicen ven Jesús Hoy anclamos nuestros ojos en Ti, autor y consumador de la fe Y terminamos esta noche de rodillas en este lugar secreto donde todo comenzó Volvemos a Ti, a nuestro primer amor Jesús Te pedimos perdón por no haberte amado con la pasión que te mereces Oh Señor, hoy nos ponemos en la brecha de intercesión Por Tu novia en todas las naciones de la tierra Y te decimos despierta, 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 novia de Jesús, iglesia amada Y enciende nuestro corazón hasta que Tú vengas